¿Qué tal mi bonsaista? Espero que te encuentres muy bien. En este vídeo te voy a explicar detalladamente cómo crear un bonsai a partir de una planta desértica. En este caso vamos a trabajar un Ademium novesum, mejor conocido como flor del desierto. Así que vamos a ello. ¿Cómo hacer un bonsai con una planta desértica? Muy bien mi bonsaista, te voy a explicar esto en un tiempo récord. Vamos a ver aquí los tres puntos principales que tienes que tomar en cuenta para crear un bonsai con cualquier especie de planta desértica. Así que vamos con el punto número uno. Primero tenemos que tener bien claro qué es una planta desértica y dónde vive. Recordemos que las plantas desérticas son plantas que son muy tolerantes a la escasez de agua. Justamente por eso han adquirido ciertos mecanismos muy peculiares que les permiten almacenar agua y nutrientes en sus tallos. Este es el caso del Ademium que tengo aquí que almacena agua y nutrientes en su tallo y por eso podemos ver un árbol donde todo su conjunto desde ramas, tronco y raíces se ve bastante grueso. Pero no es porque tenga mucha edad, sino porque hay mucho almacen de agua y nutrientes en estos tejidos. Ahora que entendemos por qué una planta desértica hace esto, vamos a ver el punto número dos. Frecuencia de riego. ¿Qué frecuencia de riego tienen que tener las plantas desérticas para evitar morir? En cuanto a plantas desérticas se trata, siempre tenemos que llegar a un término medio. Nunca tenemos que pasarnos de regar, pero al mismo tiempo, aunque sea una planta desértica, no tendremos que dejarla tanto tiempo sin agua, ya que de la misma forma se puede dañar. Pero en este caso y en cuanto a riego se trata, en las plantas desérticas, menos es más, ya que nos referimos con esto. Si nosotros vamos a regar una planta desértica, lo que importa más que la cantidad es la frecuencia. La forma ideal de regar cualquier árbol desértico es hacerlo abundantemente un solo día y no volver a regar hasta pasado una semana, incluso dos semanas, incluso mucho más, dependiendo siempre de tu clima. Aquí yo no puedo decirte rega cada semana o rega cada 15 días. Eso depende más de tu clima, ya que el clima influye directamente en qué tanto tiempo se mantiene el agua retenida en el sustrato de nuestro árbol. Por lo cual, si vives en un clima extremadamente caluroso, entonces podrás regar más seguido sin tener mucho problema. Pero recuerda la frase, menos es más. En este caso de las plantas desérticas, no hay que pasarnos por ningún motivo. Y por no hay que pasarnos, recuerda que no es en la cantidad de agua, sino en la frecuencia. Tú puedes regar abundantemente hasta que salga el agua por los agujeros de drenaje y luego no volver a regar hasta ya pasado mucho tiempo. Ahora bien, vamos con el punto número 3 y último, el sustrato. El sustrato de una planta desértica tiene que ser extremadamente drenante. Prácticamente el 100% o el 90% de la composición del sustrato tiene que estar compuesto de materia drenante. En este caso puede ser cómice, tesóntele, acadama o incluso ladrillo machacado. Ya que este sustrato solo tiene que retener una pequeña cantidad de agua y dejar ir completamente todo el resto. En este caso sí tenemos que preocuparnos muchísimo de que el sustrato sea muy poroso y que la cantidad de agua que retenga sea muy poca y que drene perfectamente. Nosotros al regar, una vez que echemos el agua sobre nuestro bonsai, este tiene que salir en cuestión de segundos por los agujeros de drenaje. Así que imagina qué tan importante tiene que ser el drenaje para esta planta. Y bueno, aquí tienes mi explicación de cómo hacer un bonsai con una planta desértica. Espero que la información que te he dado aquí te sea muy útil y recuerda que cualquier duda o pregunta que tengas puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo te responderé con gusto. Y por supuesto, si no estás suscrito aún, no olvides suscribirte a este fabuloso canal para que no te pierdas la información tan valiosa que yo siempre comparto contigo. Así que, que te vaya bien y te veo muy pronto en un próximo video. Hasta muy pronto, mi bonsaista.